A los tres años de edad él y su familia cambian su residencia a Miami, Florida, en los Estados Unidos. En esta ciudad comienza a tomar cursos de pintura, convirtiéndose ésta en una de sus pasiones. En 1967 su familia se traslada a la Ciudad de México, viviendo ahí la última parte de su niñez. Su adolescencia transcurre en Guadalajara, Jalisco. En 1976 se estudia dibujo anatómico con el maestro Roberto Martínez por más de tres años en Miami, Florida. Se inicia en el ámbito de la música involucrado con grupos musicales tapatíos. Como más colepra y en 1985 desarrolla un ambicioso proyecto muy adelantado a esos tiempos llamado Duda Mata. En 1990, Carlos Avilez y José Forz fundan la agrupación musical Cuca o Cuca, a la que invita a participar a Ignacio González. Batería, y Galileo Ochoa, guitarra, agrupación que interpreta irreverentes canciones de rock y hard rock, formando parte de una de las más reconocidas bandas de estos géneros en México. En 1994, José Forz se nacionaliza mexicano. Y en 1996 abandona Cuca para iniciar un nuevo proyecto. Forceps. En 1997 regresa Cuca para cerrar juntos el ciclo de vida de la cucaracha. En 1998 José Forz regresó con el proyecto de Forceps produciendo tres discos más. Ya en 2004 Cuca regresa a los escenarios y graba un disco en vivo el 14 de mayo y para 2005 regresa a los estudios a grabar el álbum con Pelotas lanzado a la venta en octubre de 2006. En 2009 presenta en Guadalajara, uno de sus proyectos más estimados con más de nueve años de añejamiento. Doctor Frankenstein, la ópera rock, un musical que destaja por su emotividad y la fuerza de su música. Además de ofrecer al público otra faceta del artista encarnando el mismo aliente y haciendo patente la versatilidad en la música de Force. Ofreciendo desde ritmos como la polca y balada ligera hasta el rock más pesado. Esta obra se suma a una corta pero concisa lista de óperas de este género como Jesucristo, Superestrella y Tommy de Dehu. Las dos mencionadas por Force en el día del estreno de su obra. Gracias. Gracias.